Para las personas que resultaron damnificadas por el deslizamiento del relleno de Doña Juana en 1997 y que no pudieron notificarse ante el Consejo de Estado, pues hay una buena noticia. Los términos para acreditarse como tal no han comenzado a correr, ya que la sentencia aún no está en firme. Veamos el siguiente informe de Diana Girald. Los damnificados de la explosión del relleno de Doña Juana, que no alcanzaron a notificarse en el Consejo de Estado, no perdieron la oportunidad para declararse como víctimas en este proceso. Si las personas no se notificaron, no pasa absolutamente nada en términos de su posibilidad de ser parte del grupo. Para eso va a haber una oportunidad posterior. ¿Cuál es el momento en que la gente va a tener que presentar las carpetas? En el momento en que el Consejo de Estado decida la cuestión del incidente de impacto fiscal propuesto por el distrito. Eso podría tomar meses, pero mientras sucede, quienes se consideren víctimas tienen que ir reuniendo los documentos que certifican su condición. Para demostrar que vivían un recibo de servicios públicos, agua, acueducto, alcantarillado, CISBEN, seguro social. Cuando publicamos un extracto de la sentencia es que la gente tiene 20 días hábiles para presentar sus documentos. Aclararon que la indemnización se pagará a título individual y no por grupo familiar. Cada persona afectada recibe en el primer anillo 3 millones de pesos, cada persona. Si es decir, si es una familia de 5 personas son 15 millones de pesos. Si usted quiere asesoría y conocer los requisitos para declararse como víctima, puede ingresar a la página www.demandadonajuana.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!